Bienvenidos al arte de la precisión en la cabalgata deportiva Gillette. Hoy Brian Graff nos lleva a patinar en cauda en lugares muy especiales. Jonathan Ray busca amarrar su tercer campeonato mundial de supermotos. Y fuerza y acondicionamiento físico con Monster Rugby. No importa cuán intensos sean los juegos, nuestros jugadores pueden soportarlo. Hoy abrimos la cabalgata aprendiendo cómo mantener la condición física en una temporada completa de Rugby profesional. Me llamo Simon Seabo y soy fullback. Eso requiere que corra mucho para anotar tries. Es muy divertido cuando tenemos el balón, pero no tanto cuando no. La condición física es crucial. La temporada es larga y tienes que ganar impulso semana tras semana. En lugar de puntear muy temprano, por eso es que tratamos de mejorar a lo largo de la temporada con la meta de ganar trofeos en mayo. En mayo es cuando estamos por lo general en nuestro máximo punto de condición física, de modo que el personal de entrenamiento usa diferentes programas para diferentes jugadores porque cada posición requiere fortaleza específica. El programa de acondicionamiento físico está diseñado para seguir la temporada. Tenemos ciertos juegos críticos en Europa o contra otros equipos en Irlanda. El programa tiende a apuntar a esos juegos. Por eso durante la pretemporada, cuando tenemos mucho más tiempo y no hay presión de jugar, nos enfocamos mucho en desarrollar nuestra fuerza. Y luego, cuando iniciamos la temporada, enfocamos el programa en más potencia y eso nos ayuda cuando vamos a Europa con el máximo desarrollo de potencia para todos nuestros jugadores. Y como se trata de potencia, hay menos exigencia en su fuerza y no te fatiga tanto. Nos da más oportunidad de reponernos para los juegos más importantes y eso es crucial a esa altura del año. Con Simon, el mayor enfoque es en ejercicios de potencia porque es excepcionalmente rápido. Brilla más aún cuando le damos estos ejercicios. Le damos lo mínimo necesario en el gimnasio y luego el máximo tiempo de exposición posible en la cancha para lograr los mejores resultados para él. Como jugador, no es alguien que disfrute del gimnasio. Su fuerte es la improvisación. Le encanta estar en la cancha mucho más que aquí. Y como entrenador es muy importante que yo lo sepa y me dé cuenta de qué necesita hacer y lo que espero de él una vez que está en la cancha. Yo pueda no ser el mejor para hablar del tema, pero el trabajo es muy importante y las notas. Si te sientes bien luego de una semana en el gimnasio y si estás fresco, notas una yarda extra de velocidad. Si te sientes pesado, puedas no poder pasar por una brecha durante el juego. Esos son los pequeños detalles que todos los jugadores notamos y tratamos de ganar tantas pulgadas extra como sea posible. Para mí puede ser duro, me gusta estar afuera, en la cancha, el gimnasio puede ser repetitivo, pero es beneficioso. Entre set, te puedo andar bailando por el gimnasio, pero trato de no distraerme demasiado y disfrutarlo tanto como pueda. Hay mucha camaradería en el equipo y muchas bromas. Aprovechas cualquier oportunidad de hacerle una broma a alguno de tus compañeros, sobre todo a los más grandotes, los delanteros. Por lo general, somos los traseros contra los delanteros quienes hacemos más bromas. Es imperativo para nuestro plan de juego que los jugadores estén en la condición para jugar como queremos que jueguen. Como entrenador de ataque, las jugadas fijas son muy importantes y necesitas jugadores grandes, pero tienes que combinar eso con la movilidad por la cancha y la capacidad de arrancar muy rápido para disputar el balón. Hay que lograr el equilibrio entre que sean suficientemente fuertes para jugar en el momento crítico, pero suficientemente atléticos para ser explosivos y aprovechar las oportunidades en jugadas abiertas. Algunos delanteros y los más fuertes tienen un programa más orientado a la fuerza con levantamiento de pesas para ser fuertes en la línea y el scrum. Para los traseros es más cuestión de velocidad y potencia. Hacemos sentadillas concéntricas y saltos contra movimiento para mejorar nuestra velocidad y nuestra potencia. Los jugadores pasan más tiempo con los entrenadores de fuerza y acondicionamiento que con nadie más en el club. Esos entrenadores fijan la pauta para ellos en términos de ética de trabajo y la filosofía del equipo. Para los jugadores la capacidad de superar los momentos más duros cuando se someten a entrenamiento físico muy intenso les da la confianza cuando están en la cancha. Y a nosotros los entrenadores también porque sabemos que nuestros jugadores soportarán cualquier intensidad de juego. Esta es la preparación mental para ellos porque saben que están físicamente preparados y que pueden pasar por lo más duro porque ya lo hicieron con sus entrenadores. Hemos integrado mucho del rugby así también cuando estás a ese nivel y puedes alcanzar esa intensidad durante entrenamiento cada semana. Los jugadores están mejor preparados y tienes mucha más confianza al salir a la cancha. Espero jugar tanto como sea posible sin lesionarme. He tenido suerte esta temporada en que no he recibido demasiados golpes, pero si estoy en la cancha lo disfruto y soy feliz. Y ese es el objetivo número uno para mí. El número dos es que mejoremos como equipo respecto al año pasado y alcancemos dos finales. Esas son las metas que nos hemos fijado y esperamos lograr para que con suerte en mayo podamos sumarle algo a nuestro gabinete de trofeos. ¡Suscríbete al canal! Ahora vemos lo mejor de la ronda 11 del campeonato mundial de supermotos celebrado en Francia. Camino de las carreras en el circuit de Néder Manicourt de Francia, el dos veces campeón mundial Jonathan Ray había dominado las 10 rondas previas. Con una ventaja de 120 puntos sobre su más cercano perseguidor Tom Sykes, Ray se proponía amarrar el título por tercera temporada consecutiva. Arrancando en el polo para la primera carrera solo tenía que ganar esa para coronarse campeón mundial de supermotos otra vez. Un gran arranque de Jonathan Ray que se dispara como un cohete. Buen inicio de Leandro Mercado y ahí está también Flores. Sykes se logra deslizar a segundo pero se va un poco largo allí. Y un gran arranque también de Charles Davis que ya está en la lucha por el podio de la curva 3. En condiciones húmedas Ray hizo un arranque sensacional para irse adelante por dos segundos ya al cerrar la primera vuelta. La lucha por segundo lugar era muy fiera entre el italiano Marco Melandri y el británico Tom Sykes. Pero Ray siguió extendiendo su ventaja todo el tiempo para terminar 16.3 segundos delante de Melandri, quien apenas superaría a Sykes por el segundo lugar. Con su quincuagésima victoria, Ray se convirtió en el primer piloto que haya logrado jamás ganar tres campeonatos mundiales sucesivos en las supermotos. No tengo palabras. He sacrificado tanto en mi vida con mis padres y familia y todas las dificultades para alcanzar este nivel y mi sueño de ganar un campeonato mundial. Pero ganar dos y ahora tres no puedo describir cómo me siento. Estoy feliz de haberlo logrado al ganar una carrera porque no fue así las dos veces anteriores. Significa mucho para mí salir y ganar esta carrera y haber ganado 50 carreras ya. Estoy muy feliz con eso. Con el título ya asegurado, la carrera del domingo no tuvo mayores consecuencias para Ray. ¡Oh! Y la Bertie ha caído, la Bertie ha caído a mitad de la pista. Parece que Leandro Mercado fue forzado allí. ¡Uh! Un choque enorme de la Bertie. Y también Jonathan Braden se había forzado hacia el carril de Pitts para evitar involucrarse. El recién coronado triple campeón se vio forzado a retirarse luego de sufrir daños en su moto y en el pie derecho. Eso dejó al galés Chas Davis libre para llevarse la victoria luego de irse al frente desde la vuelta tres. Y eso lo pone ahora nueve puntos atrás de Tom Sykes en la lucha por segundo lugar en la serie. Pero la fiesta grande fue para el tres veces campeón mundial Jonathan Ray. Y ahora rebasamos los límites del patinaje en cauda con uno de los pioneros de este deporte. Toda mi carrera he buscado lugares únicos por todo el mundo en que nunca se haya patinado en cauda antes. Me encanta descubrir lugares únicos como este y patinar allí. Y es para esto que vivo. Brian Graub ha dominado el patinaje en cauda desde que dejara el surfeo en cauda para enfocarse exclusivamente en esta nueva disciplina. Y aunque es excelente en competencia, lo que más le gusta la verdad son los nuevos paisajes por explorar. Ser creativo y tratar de hacer diversas cosas en mis sueños, sobre todo hoy en día, con medios sociales y todo eso. Las cosas han cambiado mucho desde que yo empecé en este deporte cuando tomábamos fotos y todo el mundo trataba de que te publicaran en una revista y cosas así. Las fotos tomaban tres meses para aparecer en una revista, pero ahora todo es instantáneo. Ahora siempre tratamos de hacer algo distinto que la gente no haya visto antes. Los nuevos trucos obviamente impulsarán y renovarán este deporte. Muchos de sus proyectos internacionales han sido en efecto innovadores y ninguno más que su descubrimiento del surfeo de cauda en nieve en las montañas de Bosnia. Tuve la oportunidad de visitar ese lugar en Bosnia. Habían propuesto que hiciéramos algo durante el verano, pero les pregunté cuánta nieve caía allí. Dijeron que mucha. Es casi como un gran centro de esquí. Y una vez que supimos que podríamos hacerlo en el invierno, ese fue el plan. Fue una locura. El clima cambió cada día con un poco de nieve cada noche. Hubo un par de veces en que tuvimos más de 60 centímetros. Y eso fue muy bueno porque queríamos esa nieve fresca y tramos frescos sin huella por ningún lugar. Hubo una mañana muy fresca en que subimos a la zona y el sol había salido y era como un campo inmaculado de nieve con una cañada por el centro. Fue un día asombroso. Patiné por tres o cuatro horas sin parar porque sabíamos que la luz era buena y eran las condiciones perfectas que esperábamos. Pero fue un total álbor y no sabíamos si funcionaría. Nadie había intentado patinar en caudas sobre nieve. Sabíamos que podíamos hacerlo en agua, pero no sabíamos si funcionaría sobre nieve. Teníamos varias ideas y las probamos y la mayoría funcionaron bien y el vídeo quedó muy bien. El último gran proyecto internacional que hice fue en los estanques de Cleopatra en Turquía. Las aguas termales que hay allí encauzan el agua hacia este estanque que parece como ruinas antiguas, así que pusimos un riel allí para que luciera como que emergía del agua. Fue una gran filmación, el agua estaba súper cálida como a 90 grados. Lo único malo es que el estanque era muy pequeño, así que para cuando acumulabas velocidad y llegabas al riel, tenías que frenar en cuanto a acuatizabas, porque ya estabas en el borde. Fue un lugar muy pequeño para filmar, pero lució muy bien y filmamos cosas muy buenas allí. Estamos tratando de ir a lugares nuevos para llevar el patinaje en cauda a lugares y países que nunca lo han visto antes. Todo lo que filmamos acaba en Internet y le presenta este deporte a la gente de todo el mundo. Se te ocurren ideas locas y esperas que funcionen, y cuando funcionan es algo muy satisfactorio. Tenemos planeadas cosas que asombrarán a la gente, así que espero con ansia lo que filmemos este año y el siguiente. Tiempo ahora de ver las historias que rondan por medios sociales. Cristiano Ronaldo presumía su más reciente adición a la colección de superautos, el Bugatti Quirón, de 3 millones de dólares. El boxeador Jorge Linares trabajaba fuerte en el gimnasio una semana luego de retener su título de peso ligero de la WVC. Mientras tanto, el rey del peso ligero, Terence Crawford, disfrutada de vacaciones probándose este artefacto. David Rudisha, dueño del récord mundial de 800 metros, halló la red con este tiro de baloncesto. El triple campeón paralímpico Johannes Flores pulía sus destrezas de escalada en roca. El actual campeón olímpico de estilo cuesta, Seis Kotzenberg, compartió este video de su paso por Nueva Zelanda. El acróbate escocés Aaron Hakala hacía de las suyas en el trampolín. Neymar y su compañero Danny Alves hacían lo suyo en la pasarela durante la reciente semana de la moda en París. El clavadista aéreo Jeff Provenzano saltó desde muy alto en Río de Janeiro, Brasil. Y finalmente, el delantero de los Nets de Brooklyn, DeMar Carroll, inspiraba a los cadetes de la Academia Naval de los Estados Unidos. Viajamos ahora a Holanda para recordar los Olímpicos de Londres y de Río con el doble campeón Dorian von Riexelberger. Mi primera Olimpiada fue la de Londres en 2012. Las Olimpiadas son lo máximo. Tenemos campeonatos mundiales, copas mundiales, campeonatos europeos. Pero la verdad, lo mejor son las Olimpiadas. Solo cada cuatro años, claro. Así que hay mucho tiempo entre ellas, pero esa es la cima de una carrera deportiva, sobre todo para nosotros. Mi recuerdo de Londres en 2012 es que todo fue muy relajado, la estaba pasando fabuloso y todo salía bien. Hablas con cualquier atleta que haya tenido una gran actuación y te dicen que todo cuajó, que todo salió bien y estaban en el flujo. Pero así me pasó a mí. Antes de soñar, lo había tratado de visualizar el ganar una medalla de oro. Pero la realidad llegó en el penúltimo día y tenía suficientes puntos para no perder. Y lo peor que podría pasar era que terminara en primero. Cuando estás detrás de los escalones del escenario en una Olimpiada y estás por avanzar hacia la cima del podio, no es que toda tu vida te pase por la mente, pero sí un par de cosas. Lo increíble es que es cierto que está ocurriendo y te ponen esa medalla al cuello y eso es asombroso. Fabuloso, extraordinario. Aquella victoria de Dorian podría haber sido su última porque la Federación Internacional de Veleo había decidido reemplazar la categoría olímpica de surfeo con vela con un nuevo evento con cometa para la Olimpiada de Río. Pero luego de una petición en línea, la decisión fue revocada y la categoría RSX se reinstauró. Lo más chistoso con nuestro surfeo con vela es que nos eliminaron de la Olimpiada y cambiamos a surfeo con cometa. Cuando oí que nos habían eliminado, me dije que no importaba que todo lo que quería era ir a otra Olimpiada y que iría si tenía que hacer salto de altura o de cuerda o lo que fuera. Me encanta la Olimpiada y quería estar allí otra vez. Me deshice de todo mi equipo de RSX, todo mi equipo de windsurf y estaba listo para empezar en surfeo con cometa. Fue una temporada divertida, muchos retos y nuevas experiencias, pero al final volvimos al windsurf normal que ya conocíamos. Así que recuperé mi equipo y comencé de nuevo. Camino de los Olímpicos de Río, ya me sentía muy confiado, sabía que tenía equipo razonable. E hice todo para alcanzar cierto nivel, pero mi confianza creció durante la competencia. Luego del primer día, todavía era un poco difícil, pero el segundo día fue mejor y el tercero ya estaba en racha. Sientes la confianza y te sientes en el flujo y volvió a ocurrir así. Para mí hubo dos mentalidades hacia la carrera final. Ya no podía perder mi anterior medalla, así que, ¿cuál era el caso de competir otra vez? ¿Era solo por competir o para demostrarle a todos que estaba ganando por buenas razones? Faltaba ya solo una carrera más y quería cerrar una nota alta. Esa era la motivación. Teníamos la hermosa playa y el pan de azúcar a nuestra espalda, con amigos y familiares en la playa y el entrenador. Fue completamente diferente a Londres. En Londres era más joven, pero en Río me sentí más ubicado y que era un logro mayor aún que el de Londres. Ahora estoy pensando mucho, ¿qué quiero hacer? Hoy conversaba con otra persona sobre Tokio. Y que me gustaría ir, pero hay muchos factores que influyen. Vamos a ver qué ocurre. Lo estamos pensando seriamente. Antes era solo yo, pero si tienes una familia, entonces hay otras personas que sufren porque entrenas todo el tiempo y no estás en casa. Y eso no es ideal para todos. Quiero poder disfrutarlo y eso es parte de ello. Yo no creo que podría estar fuera todo el tiempo una vez más, pero si hay una forma de combinarlo todo, entonces sí hay buenas posibilidades de que haga otra Olimpiada. Hoy cerramos con deportes aéreos comenzando con el máximo evento de carreras en globo. La Copa Gordon Bennett es la más antigua y prestigiosa carrera de globos de gas en el mundo. El formato es simple y ha seguido igual desde sus inicios en 1906. El equipo que vuele la mayor distancia gana. Los suizos Kurt Frieden y Pascal Witt Prachtiger triunfaron los últimos dos años, así que fue en su propio país en un campo aéreo cerca de Gruyere, donde 21 globos con los mejores 42 pilotos del mundo despegaron para la competencia de este año. Despegando hacia un ocaso en el noreste, impulsados tan solo por el viento y las corrientes termales, los equipos se dividieron inicialmente en tres grupos, volando a altitudes diferentes. Luego del primer día entero en el aire, enfilaban al este hacia Lituania y Estonia y estaba claro que los franceses Valsalise y Christophe Hubert, que habían volado a una altitud mayor, se llevarían el título. Aterrizaron apenas en la frontera rusa en Estonia, luego de pasar 36 horas en el aire para una distancia de 1836.06 kilómetros. Mientras tanto, en Malelane, Sudáfrica, otro campeonato mundial estaba por iniciarse. 36 de los mejores pilotos acrobáticos del mundo de 10 países distintos se reunieron en el Parque Nacional Kruger, para 10 días de competencia que coronarían al nuevo campeón mundial de acrobacia aérea de la FAI. Las competencias de este deporte se basan en los mismos principios que el patinaje artístico. El objetivo es ejecutar un número fijo de maniobras ante los jueces, quienes evalúan su actuación en tres categorías, que se conocen como truco conocido, libre y desconocido. El equipo francés tuvo una actuación general descoyante, demostrando una gama muy impresionante de maniobras que les permitieron llevarse la victoria general por equipos. El mejor piloto individual, luego de 10 días de competencia, fue el muy prolífico Mikhail Mamistov, de Rusia, quien demostró su habilidad con maniobras precisas, inigualadas, combinadas con giros flick perfectos. Mamistov se coronó nuevo campeón mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!